Todos quieren ir a bailar, todos quieren ir al bailando, vos querés ir a bailar? No. Viste, vos? No le da vergüenza, yo prefiero estar, a mi me divierte bailar, pero me gusta estar en Canal 13, o sea, si tengo que elegir, prefiero mil veces el canal. No, vamos todos, prefiero Canal 13. Somos del 13. No, pero porque tengo la camiseta puesta con el canal, pero igual bailar es algo que a mi me resulta... ¿Virías al bailando? A mi me resulta cómodo el baile, porque es algo que hago, entonces me divierto y lo disfruto, no es incómodo, pero prefiero estar en Canal 13. Y la previa la harías bien vos también. Ah, no sé qué idea. Mi amor, no te callarías. Vos también. Tienen picos todos, vos también estarías bien con el pico. Sí, pero a mí me van a comenzar a bailar. ¿Qué quiero bailar? Vos que estás ahí en el tema del bailando, ¿qué hay que hacer para entrar? ¿Me podés ir? ¿Hay que hacer para entrar? Porque hizo un montón de cosas, ¿qué? No entiendo. Usted tiene que elegir Marcelo. Qué bárbaro. Elige Marcelo. Sí, elige él. Elige él, Carmen. Bueno, de la audición, los que quedan, él elige. Él elige. Pero vos fuiste ahí a la pista. Para mí tenés que seguir estando. Cada vez que puedas tenés que ir, 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 ir. Y va a haber dos eliminados más. O sea, ¿va a haber gente nueva? No, pero... En octubre dicen que entra un nuevo. Pero capaz que hay... Ah, y en octubre entro yo. Por eso vos no dejes de ir. La de trigo. Capaz que un trigo puede formar. No, no, no. Y a partir de ahí te ven y... Yo quiero ir fijo y romperla toda. No dejes de ir. Y además, tampoco la única salida es el bailando. No, pero yo no. No, ya sé, pero hoy es el bailando. No sé si hay. Por eso es el único realismo. Hoy es el... Tienes ganas de ir al bailando siempre tienen todas. Yo perdí mi matrimonio porque tenía ganas de ir al bailando, la chica. Y mirá a la marquilla. ¿Por qué no fuiste como jurado, Carmen? No, no me llamaron a mí. Me llamaron ahora sí para ocupar el lugar de Pampita, que va a estar unos días faltando porque se fue a Estados Unidos y a México a trabajar. Pero yo no puedo. Yo soy de América. Yo soy de América. Yo no soy de América. Soy del 13. Yo soy del 13 como vos. Claro. ¿No puedo? Y además yo, ocho escalones, competiría conmigo misma al mismo horario. Me hiciste acordar que recién dijiste que perdiste a una pareja por el bailando y Eva Vargela. No fue por el bailando. Ya no daba más. Cuando uno se separa, ni siquiera la tercera persona se tiene que culpar. Dijo Eva que fue la gota que nos va a absolvando. Pero fue la otra persona. Tanto la locura por ir al bailando que era, no importaba, caiga quien caiga se llama eso.